Él es una persona muy buena y para todo lo que ha pasado, él es una persona demasiado fuerte y muy buen compañero. Solo hay buenas palabras hacia C. Cuba, que partió siendo menor de edad hace tres años desde Gambia en una patera y que se ha ganado un hueco en las vidas de su pequeña clase de cuarto de la ESO del Colegio Jaime Balmes. Con ellos me siento como si es con mi propia familia. Lo más importante al principio es que se sienta completamente arropado. Porque evidentemente viene de una situación muy complicada, muy compleja y el idioma falla. Lo abrazan según llegan y lo acomodan. Muchos de ellos no vienen con mala intención, sino buscando una vida mejor para ellos porque allí no la pueden conseguir y querer darle mejor vida a su familia. Sus compañeros, que se despiden de él porque quiere trabajar para ayudar a su familia, han decidido despedirse a lo grande. Por eso no le han dejado atrás y han vendido boletos para pagarle el viaje de fin de curso. Estaba muy emocionado y tenía ganas de llorar de verdad porque yo no esperaba nada de eso. Su sueño es ser veterinario, todo un ejemplo de superación e integración en el aula.